... Pues en nuestros dos rosados de hoy jueves tenemos a una invitada de excepción, Maite Ciriza. Buenas, Maite. Hola, Fran, ¿qué tal? Responsable de los centros culturales de Ibercaja en La Rioja. Bueno, primero, ¿qué es un centro cultural y por qué Ibercaja tiene esa red de centros culturales? Bueno, pues un centro cultural es un lugar donde puede acudir cualquier persona, porque nuestros centros culturales no están pensados para clientes de Ibercaja, de la entidad, son centros abiertos a todo el mundo, son unos puntos de encuentro, de reunión, de cultura, de ocio, de formación, donde puede acudir, como digo, cualquier persona de cualquier edad y en cualquier horario, porque desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluso a veces más tarde y no cerramos a mediodía, a realizar, bueno, pues una infinidad de actividades. Nuestro objetivo es estar siempre, pues bueno, un paso por delante, un poco en la vanguardia de lo que demanda la sociedad. ¿Y qué se puede hacer ahí? Bueno, pues desde ponerse en forma en el gimnasio hasta hacer cursos de idiomas o de informática o de teatro o de humanidades o de psicología o ir a pintar, ir a escuchar una conferencia, un concierto, una representación de teatro, ver una exposición, en fin, el abanico de posibilidades es enorme. Y ese precisamente es nuestro reto, que cualquier persona que se acerque a uno de nuestros centros encuentre entre ese amplio abanico de posibilidades alguna que sea de su agrado y que le apetezca hacerla, bueno, pues por muchos motivos, pues porque le apetece, porque le relaja, porque la necesita para su trabajo, porque quiere estar aprendiendo y formándose a lo largo de toda la vida, porque lo hace como un complemento, pues bueno, pues de su formación, de su empleo, de sus estudios, cuando es el caso de niños, en fin, esto es un poco nuestro objetivo y realmente, bueno, pues los centros están prácticamente llenos siempre, por tanto hay interés y hay demanda por parte de los riojanos. Bueno, conocemos la sala de exposiciones de San Antón, conocemos la biblioteca, Ese magnífico centro de la calle Portales, pero también hay en otros municipios riojanos, ¿no? Eso es, tenemos también otro centro, Santo Domingo de la Calzada, está en hora de fiestas, tenemos también otro centro en Calahorra, que se está ahora mismo reformando, tenemos también convenios firmados con diferentes ayuntamientos, por ejemplo el de Alfaro, donde llevamos un programa cultural que se llama Los Viernes de Ibercaja, aunque en locales propios del ayuntamiento y luego en diferentes cabeceras de comarca se llevan actividades itinerantes, generalmente son conciertos, son programas didácticos para escolares, todos totalmente gratuitos, por supuesto, y de esa manera cubrimos, bueno, pues otra serie de localidades que con la red de centros propia, pues no podríamos estar en todos ellos. Me imagino que el vino, que es uno de nuestros principales motores, también está presente en esas actividades culturales, ¿no? Sí, por supuesto, no podría ser de otra manera, tenemos un aula de vino, un aula de cata, y habitualmente se realizan catas de vino, cursos de iniciación, de perfeccionamiento avanzados de diferentes variedades, de diferentes zonas del mundo, y no solamente a nivel del aula esta que te comento, también hay un máster en viticultura, en eología y marketing del vino, abierto pues a todos los profesionales del sector del vino, y también pues no solamente de bodegas, también abierto a sumilleres, a comerciales, a técnicos, llevamos ya siete ediciones con esta, y la verdad es que todos los años hay gente que te da lista de espera, eso es un aval de que es un máster prestigioso, y que realmente pues es útil, ¿no? Ese para los profesionales que lo llevan a cabo, y además de esto en el salón de actos también hay conferencias, y hay un montón de actos organizados en torno al vino. Te lo decía porque creo que nos han preparado aquí en el Doñana un vino especial para que catemos tú y yo, ¿te parece? Qué bien, qué bien, qué bien. Pues en dos rosados, por favor. José Antonio, ¿qué vino tenemos hoy para Maite y para mí? Bueno, pues hoy nos salimos de la denominación de origen, pero no de La Rioja, nos vamos al Valle del Sadacia, allí nos encontramos con las bodegas Castillo de Maitierra, y ahí nos encontramos con Libalis, Libalis Rosé, es un vino fresco, es un vino joven, es un vino muy afrutado, con unas notas florales, que desde luego os va a encantar, un vino que va a maridar perfectamente con el pincho que os vamos a presentar luego. Pues nos tomamos el vino, nos lo sirves. Bueno, Maite, en todo ese abanico que organizáis desde la obra social y cultural de Ibercaja, hay siempre cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo, yo que haya visitado los cursos de cocina, que tiene una aceptación, sobre todo el de la cocina china, que es, Maite. Sí, la verdad, Fran, tiene razón, es un pilar fundamental del centro cultural, y hay que decir que hacemos cursos todos los meses, y en todos los horarios, como he comentado, hay cursos de cocina por la mañana, por la tarde, todos los meses, como digo, pues hay seis, ocho cursos de cocina que podrías llegar a pensar, bueno, quizás llega un momento que se sature, bueno, pues no, realmente hay muchísima demanda, no solamente el vino, la gastronomía también, es una seña de identidad de La Rioja, creo que está empezando a llegar al nivel de nuestro vino, o estamos en un buen camino, y realmente hay mucho interés. ¿Y qué tipo de personas hacen los cursos de cocina? Hay de todo, hay chicos, hay chicas, más jóvenes, más mayores, incluso hay cursos de cocina para niños, con diferentes profesionales, y no es solamente de la cocina riojana, o de la cocina más tradicional, o la cocina española, también, como dices, de lugares muy exóticos, no sé, cocina japonesa, cocina china, ahora, por ejemplo, estamos llevando a cabo, este no es que sea exótico, ¿verdad?, porque es un clásico la cocina italiana, con una italiana que también está, bueno, pues a tope de alumnos, cocina de la India hemos hecho, de diferentes países europeos, cocina del Caribe, y la verdad es que siempre con éxito, o sea, que la gastronomía tiene tirón. Las instalaciones son tan estupendas que hasta TVR ha estado grabando durante varias temporadas allá su programa estrella de cocina. Eso, y además se crea muy buen ambiente, porque al finalizar los cursos, se degustan los platos, se marida con vinos también, como vamos a hacer ahora, y la verdad es que no solamente es lo que aprendes, es también un espacio de relación social, de comunicación, de conocer a otras personas, en fin, que eso también a veces te enriquece tanto como el curso en sí, y hay muchas personas que realmente buscan esas dos cosas, buscan el aprender de cocina y buscan también el relacionarse. Pues José Antonio nos saca este pastel de merluza y gambas, que Paco ha estado esta mañana elaborándolo en la cocina, Maite. Yo me quería... ¿Tiene una pinta? Estupenda, ¿verdad? Yo me quería despedir con una última pregunta. ¿Ponéis marco, ponéis cara a nuestra aula de cultura del diario La Rioja? Hoy mismo Félix Madero, pero van pasando mucha gente, ¿verdad, Maite? Mucha gente y la verdad que muy prestigiosa, de diferentes ámbitos, desde escritores hasta del mundo del cine, de la política, del deporte. Siempre son los ponentes, ya digo, punteros, para hablar además de temas candentes, temas que están ahí, temas que preocupan a la sociedad, y la verdad es que es un acierto, es una conferencia, como sabes, al mes, un acto al mes. Están siempre llenas de un público verdaderamente interesado. Esta tarde, por ejemplo, ya digo, pues Félix Madero va a hablar sobre las noticias y la radio en ese punto entre la opinión y la información. Pero todos los meses hay propuestas diferentes y propuestas que son, ya digo, del interés de todos los ricanos y de la sociedad en general. Es una muy acertada propuesta de la mano de Diario La Rioja, en este caso, que ya digo, pues que goza del éxito del público y también, bueno, de medios, como en este caso no podía ser de otra manera. Oye, Maite, pues por Ibercaja, por esa obra social y cultural, por esos centros, brindamos y probamos el pastel de Merluza y Gambas. Gracias, Maite. Son dos palabras que van unidas y las dos empiezan con V, verdura y ventura. Ventura Martínez, muy buenas. Muy bien. Bueno, siempre la verdura y siempre promocionando. Lo que tenemos que hacer es promocionar nuestros productos y uno de los principales productos que tenemos es la verdura. Bueno, y además hoy vamos a preparar un plato con verdura, en este caso, ¿qué es? Cardo. Cardo. Porque acabáis, estáis terminando ya unas jornadas con una idea que me parece magnífica, que la gente ve realmente cómo se prepara. ¿En qué consiste? ¿En qué ha consistido? Lo que hemos hecho es hacer pequeños cursos por la noche, pues enseñando lo que es una cocina normal durante un día de trabajo y después cenarnos lo que hemos preparado. Es una cosa interesante. Con idea además de hacerlo más tarde, ¿no? También lo volveréis a... Lo volveremos a hacer porque la verdad que la gente ha respondido y se ha quedado mucha gente afuera. Con lo cual lo volveremos a hacer. Pues atentos a Delicato, que es donde estamos en este restaurante, que hará más jornadas estas. Empezamos con el cardo y creo que con los ingredientes. Sí, vamos a hacer un plato muy tradicional, que es un cardo en salsa de almendras. El cardo es una verdura de invierno, con lo cual pues estamos en la temporada en la que tenemos que aprovecharnos de él. Este cardo ya está cocido. El cardo solamente tiene un secreto, que es limpiarlo bien y cocerlo bien. No tiene otro secreto. Claro, porque de aquí a esto, a eso, tiene un rato de trabajo. Bueno, los ingredientes. El cardo ya cocido, un poquito de sal, un poquito de harina, almendra tostadita, un poquito de ajo, jamón, nata o una crema de leche y un caldito. Este es un consome de gallina. La sartén en el fuego. Le vamos a echar un buen chorrotón de aceite. Vamos a quitarle ya el fuego, porque teníamos la sartén muy caliente. Y lo que no queremos es que se nos queme ni los ajos ni el jamón. Porque cosa más horrible, que el sabor del ajo quemado te puede fastidiar una comida entera. Del todo. Por eso, lo que hacemos es apartarlo. Y ahora lo vamos a dejar sudar un poquito. Así la tostamos un poquito. Y le quitamos ese sabor a harina. En este caso, lo que estamos haciendo es un plato tradicional. Muy tradicional. Ahora, en estas jornadas, lo que hemos tenido son dos menús. Un menú modernito y un menú tradicional. Hay gente que... Bueno, vamos a echar un poquito de caldo y ya le vamos a dar fuego. Pero bueno, este menú, ahora en las jornadas que se acaban mañana mismo, mañana jueves, sí que podemos venir el fin de semana mismamente o cuando sea, a degustar cualquiera de esos dos menús, ¿no? Eso es. Un menú tradicional, en el que hemos hecho una ensaladita de cardo. El cardo en crudo, que es un... Yo creo que es como mejor está el cardo. Una menestrita de verduras. Y un cordillito con alcachofas. Alcachofas, ahora tenemos unas alcachofas de invierno que son extraordinarios. Si veis, ya hemos dejado ligar un poquito. Ya está la salsita un poquito más gorda. Y vamos a añadirle ahora... Un poquito de crema de leche. Y luego el moderno, ¿qué toquecito le das a la cocina? Bueno, ahí hay un poquito de todo. Yo qué sé, empezamos con... Por ejemplo, con una tempura de judía verde con wasabi. Wasabi es un picante japonés que... Hombre, a mí me... Pues le da ciertos toques que... Muy nasal además, ¿verdad? Y luego se pasa enseguida. Y la judía verde totalmente cruda. Me acuerdo cuando estábamos empezando a prepararla, alguno de mis compañeros me decía, pero vamos a comer la judía verde cruda. Y yo digo, sí. Probarla que... Hacemos un sushi, ¿no? Un sashimi en este caso, pero con verdura, no con pescado. Eso es. Luego lleva... Pues lleva un revuelto líquido de esparragos verdes, que es un... Bueno, es un... A través de sifones, es un... Pues se hace un... Con huevo y... Bueno, si queréis, te hace un revuelto. El huevo, el aceitito... Pues se prepara líquido, ¿vale? A una temperatura muy concreta para que no se nos coagule el huevo. Con un caviar de salmón. Después preparamos una menestra a cinco minutos, que es diferente a la menestra tradicional. Cinco minutos lo llamamos porque las cocciones son mucho más cortas, para que se diferencien de la tradicional. Y yo creo que esto ya lo tenemos y ya podemos echar el cardo. ¿Veis lo rapidito que es? Ya está la salsita. La salsita ya está. Aquí sí que le metes fuego fuerte, ¿no? Para que se reduzca un poquito. Para que se reduzca un poquito. Pero teniendo cuidado con la nata, porque la nata final tiene mucha lactosa. Y nos puede formar caramelos. Rehagamos un poquito el cardo. ¿Veis el colorcito que ha cogido la salsa? Esto lo dejamos que hierva un poquito. Y cuando hierva un poquito, le vamos a echar la almendra. Perfecto. ¿Vale? Al final de todo. Y esto ya estará preparado para comerse. Almendrita picadita. Almendrita rica. Aparte que buenos almendros tenemos también en esta zona. Yo creo que La Rioja ha sido cuna de tres productos muy importantes. La oliva para el aceite, la almendra y sobre todo el vino. La uva para el vino. Y han sido tres de los árboles autóctonos nuestros que he cabido durante toda la vida. Pues esto ya lo tenemos. Emplatarlo y a comerlo. Y esto es una comida de Navidad perfecta. Pero perfecta. Bueno, pues ahora vemos el emplate, Ventura. Recordamos que aquí se puede venir menú tradicional, menú moderno. Menú moderno. Y lo que pide la gente. Y lo que pide la gente. Y buena compañía. Muchas gracias, Ventura. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Los rosados, como cualquier vino, es mejor degustarlos con amigos y por eso estamos con Martín Alda, de Sapo Producciones. Buenas, Martín. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo se invierte en esta casa? Pues la verdad es que sí, mucho. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Antes nos vayamos casi todos los días y ahora ya es otra cosa. Bueno, esta conversación primero es conocerte a ti como persona. Logroñes de nacimiento, ¿no? Sí, logroñes. Además viviendo en el casco antiguo de la antigua. Bueno, el casco antiguo de mayor, de pequeño no. De pequeño vivía por la zona, nací en Pérdegas 2, Pérdegas 2, 37, y luego viví por la zona de, en aquellos años, como era, la calle Gonzalo de Berceo. Sí, las palmeras. Bueno, el cubo, al final de las palmeras que todavía se recuerdo perfectamente las palmeras y recuerdo que cuando vivía yo, pues todavía no estaba ni asfaltada, fíjate tú. No estaba ni asfaltada. Nos vamos haciendo mayores. Nos vamos haciendo mayores. Bueno, junto a Josué La Peña montasteis ese Sapo Producciones, que nos habéis deleditado en nuestros programas de la cadena muchas veces, pero ¿por qué solo el teatro? Bueno, pues la verdad es que no sabría concretar exactamente por qué. Yo empecé a hacer teatro, digamos, a los 17 años en el Instituto de Lujo, recuerdo, con unos cursillos que impartía Ricardo Romanos desde la Quintana. Y coincidió, yo creo que un poco, coincidió una época en la que, bueno, se creó la Escuela de Teatro de Logroño y tal. Y, bueno, pues fue un tema que me enganchó rápidamente, que me daba salida a todas las inquietudes artísticas que tenía y a lo negado que era. Te dije que en un teatro puedes hacer muchas cosas a la vez sin saber de nada, aunque luego tienes que ir aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Pero en principio puedes aplicar todas las inquietudes que tienes cuando eres jovencito, ¿no? Que no sabes, parece que no sabes de nada, pero puedes aprender muchas cosas y aplicándolas y viendo resultados rápidamente. Y me enganchó muchísimo, no sabía que iba a ser tan difícil, tan complicado, pero bueno, aquí estamos. Bueno, luego tu paso por Madrid, por estudiar... Sí, bueno, pues sí, como todo, más o menos, acabamos aquí en la Escuela de Teatro de Logroño, formamos una pequeña compañía, luego me marché a Madrid, estuve como tres años en Madrid, volví otra vez aquí a Logroño, me volví a marchar a Madrid otros tres años. Bueno, vuelta... Vuelta, sí, vuelta. Bueno, arriba, abajo el caso es seguir trabajando en esta profesión tan apasionante. Oye, tanto los que lleváis mucho tiempo en el teatro, como las jóvenes promesas que empiezan ahora, que hemos estado hace poco en el bachillerato artístico en el ballet de Clarice, reivindicáis lo mismo, que La Rioja necesita una escuela de arte dramático. Bueno, yo ya no, yo realmente bastante tengo que haber testigo con el sobrevivir como para reivindicar muchas veces. Hombre, yo creo, es que hay muchos factores siempre, pues está el factor, en primer lugar, que La Rioja sí, pues es una región muy pequeña y, lógicamente, pues eso se nota. Se nota por ser muchas cosas, en que no tenemos circuitos teatrales para compañías de aquí y tal y cual. Bueno, que debiera haber una escuela de teatro, yo creo que sí, que hay inquietudes, hay gente que quiere dedicarse a esto y se tiene que marchar fuera. Por otra parte, yo soy parte también de vez en cuando de que hay que salir, pero eso entra en las profesiones de vez en cuando, es que aparte de unos años y conocer como... Otras cosas, los periodistas, los tenemos que hacer. Sí, yo creo que eso es todo, es que es necesario, también un poco de entorno para conocer qué pasa en otros lados, ¿no?, al fin y al cabo. Bueno, que nos falta esa escuela de artes escénicas, pero tenemos buen vino, que a eso hemos venido, ¿no? Bueno, sí, buen vino, sí. Otra cosa, esa que no falte, ¿no? ¿Te apetece un rosadito? Claro que sí. Pues dos rosados, por favor. Con Martín Nalda necesitamos un vino elegante y vamos a recurrir a nuestro clásico de aquí, de Doñana, ¿no?, José Antonio. Claro que sí, recurrimos a Clásico de Doñana, recurrimos a Bodegas Darien, ese vino tempranillo, 100% rosado, un vino elegante, un vino joven, fabuloso. Yo estoy seguro que os va a gustar. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A su salud. Pues Martín, nos vamos a tomar un Darien rosado. Muy bien. Que esto es muy riojano, porque tú has hecho ya tantos personajes de la rioja que llevas a cuenta. No, la verdad que sería imposible. Solo los que he hecho en TVR sería imposible. Bueno, pero alguno te quedará más. Bueno, la tía de Doña Jacinta, que es tu clásico. Por ejemplo, Calles de Logroño he hecho absolutamente todas, porque todas las personas que eran de aquí, de la rioja. Porque nos cogíamos la lista y íbamos haciendo absolutamente todas las calles que había con hombres riojanos. Con eso ya te digo todo. Y la tía de Doña... La tía esa fue un clásico al final. La tía esa fue un clásico, ¿no? De las rutas de la revista. Ahora está un poquito jubilada. Está un poquito jubilada. Sí, tiene que estar así, por supuesto. Pero de vez en cuando tuvo su momento álgido cuando el año pasado en San Bernabé... ¿En San Bernabé o en San Mateo? En San... En San Bernabé. Bernabé, sí. Se inauguraron los nuevos cabezudos de Estarcero y de La Duquesa de la Victoria. Y me invitó el ayuntamiento a ir en una cabeza a inaugurarla. Así fue un momento álgido que era el momento para cerrar la carrera de Doña Jacinta. Yo me acuerdo de una rueda de prensa donde llevaste... Sí, en Moscatel. Sí, lo que pasa es que nos divertimos mucho todavía con nuestro trabajo local, lo cual es muy importante. Pero bueno, han sido un sinfín de ellos. Desde San Felices de Bilidio, San Millán... Pues todos. San Gregorio, Carlos de las Rutas, Santos y Kistú muchísimos. Pepe Blanco. Pepe Blanco, Raquel Meyer, los hermanos de Lujar, Sarasta... Todos. Caballo de la Rosa... Hasta el dúo vácara que... El dúo vácara, los dos tres Castroviejos... Tantísimos, tantísimos. Lo que pasa es que yo sé, Martín, que tú tienes ahí un momento muy especial en el año que es tu San Bernabé del alma. Sí. Tu San Bernabé del alma, que también has hecho de San Bernabé. Sí, San Bernabé, hecho, hecho, también. Pues en San Bernabé, bueno, estamos preparándolo ya, lógicamente. Tenemos la fortuna de que el ayuntamiento sigue contando con nosotros y bueno, preparando lo que llamamos las comedias del sitio. Que bueno, empezamos el año pasado, un trabajo sobre comodidad del arte, muy intenso y muy interesante, que hacemos SAPO Producciones con el TAD, un taller de teatro que hay en Logroño y con Jorge Parín. Y que bueno, estamos ya trabajando y que es un trabajo muy, muy interesante y anima a todo el mundo, que es San Bernabé. Si anima a ver producciones hechas aquí, que es lo interesante, hacer producciones desde Logroño y para Logroño. Bueno, pero todos los años, los sitios de Logroño, San Bernabé al cubo, que fue divertidísimo. Hemos hecho un montón de... Llevamos muchos años haciendo San Bernabé y haciendo producciones para San Bernabé. Que además son cosas que solo saben aquí, como tiene que ser. Como este rosadito. Como este rosadito, que lo ganamos. Claro que sí. A tu salud. Bueno, pues para acompañar este rosadito de Bodegas Darien, un gazpacho, pero no un gazpacho andaluz. No, no, no un gazpacho cualquiera. Es un gazpacho del Doñana con productos típicos de la huerta riojana. Que ya estamos en primavera. Ya estamos, bueno, ya muy avanzada la primavera, ya vamos camino del verano y por eso nos vamos adelantando con productos frescos, productos típicos y productos de gran calidad de la rioja, del Doñana. Oye, ya la terracita estará a punto, ¿no? Hombre, claro. Me esperamos que además este año, después de tantas nieves, tantas llurias, pues vaya a ser un verano de maravilla para recoger frutos de todo lo que se ha sembrado. Pues ahora nos tomamos el gazpacho. Ahora claro que sí. Gracias a vosotros. Martín, ¿personaje cómico o personaje dramático? Pues la verdad es que no los diferencio. No los diferencio. Aseñada actualmente son matices. Yo generalmente trabajo más comedia, pero porque las cosas te llevan por ahí sin más. No por ningún motivo. Pero no los diferencio. Bueno, rutas teatralizadas, presentaciones, espectáculos. Tenéis dos personajes que son dos niños que son una maravilla. ¿Y cuál es? Esos que hacéis el oso yogui. Ah, perfecto, pero si tienes más años que Carracuca. Eso es. El niño prodigio. El niño prodigio, ¿no? El niño prodigio. Sí, que hacía 100 imitaciones en menos de 3 minutos. Bueno. Ese fue muy... Pero me imagino que tendrás ahí alguna espinita clavada. Yo quiero hacer de tal en tal. Ay, no me da tiempo a clavarme espinitas. No. No me da tiempo, la verdad. No tengo ninguna ilusión de decir, me gustaría hacer tal. Hombre, sí. Bueno, me gustaría ser un gran actor y estar en el centro dramático, yo qué sé dónde. Haciendo algún gran montaje, pero bueno. Pero así de decir, me gustaría hacer esto o lo otro. Cada personaje tiene su interés. Yo me los tomo todos con mucha ilusión y disfruto mucho con ellos. Bueno, nosotros nos hemos reído muchas veces con Martín en TVR. Yo quisiera recordar pues dos que a mí me parecen. El bisabuelo, que fue Calle C. Caselle. Y Madaneñe, que le daba el vino. Madaneñe a mí me gusta mucho porque es una vidente borracha. Pero muy buena vidente. Pero muy buena vidente, ¿verdad? Oye, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Y vamos a probar el gazpacho y tomarnos este vino. Martín, brindamos por vosotros, por Sapo Producciones, por ti y por TVR. Y por todos. Y por TVR, grandes amigos.